En este tutorial te mostraremos cómo mover objetos en Google SketchUp. Para mover un objeto, selecciona la herramienta Mover de tu barra de herramientas o simplemente presiona la tecla M. Ahora puedes mover el objeto conforme a tu necesidad. Para multiplicar ese objeto, presiona la tecla Alt Option mientras mueves el objeto. Ahora selecciona todos los objetos que creaste con la herramienta de selección y vuélvelos a multiplicar. Eso es todo. Has aprendido de manera fácil y rápida cómo mover objetos en Google SketchUp.